En la cuenca de Chaupimayoán, distrito de Santa Teresa, sus vías de comunicación como son sus carreteras, en la actualidad se encuentran en perfectas condiciones. Esto gracias a la intervención oportuna de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, mediante la contratación de pobladores del lugar que realizan trabajos de mantenimiento de carreteras que unen distintos sectores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos trabajos son generados con la finalidad de apoyar y beneficiar a los mismos pobladores del lugar, los que gracias a ello tendrán un ingreso económico para el aporte a la canasta familiar y además para cubrir algunos gastos escolares en esta temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!